¿Qué es lo que pasa? ¿Qué viene? Bien, aquí está el asunto de la reinvasión global. Ahí se manejan tres presiones. Hay una presión hidrostática que es esta, la presión de todo el glóbulo. Esa presión hidrostática también se llama presión sanguínea, la presión de la presión de la guínea glóbulo. Hay una presión poloidosmótica que realmente en el glóbulo tiende a ser un poco a cero, cuando se hace una restilla que hay que hacer además de eso ahí, pero aquí se maneja como si fuera de 30 torsos. Para Gayton aquí hay 32 torsos. Y hay una presión intersticial que es de 15, para Gayton es de 18. Lo digo porque pronto se leen algún día un libro de Gayton y decían... Bien, esas presiones tienen que ver mucho por la salida y entrada del glóbulo, del glóbulo. Esta presión del 55, en Gayton que es 60, es la que permite que haya una liberación del filtrado, o sea que el filtrado se vaya hacia el exterior. Cuando hablo del exterior se refiere a la cápsula de Bohm. O sea, hace que salga hacia la cápsula de Bohm. Esta es la cápsula de Bohm. Este filtrado que está aquí, de 30 más 15, ¿cuánto es? 45 según la suma de pretalgos. Este 45, como la presión es menor, hace todo el efecto contrario. Es decir, que entre el flujo y afuera, que pasa el flujo y afuera hacia el. Como necesitan mantener un equilibrio, la diferencia entre estas dos es la presión total, es lo que se llama presión de filtración, que debe ser de 10 milímetros de mercurio, o 10 torsos. También. Si esta presión cambia, poseemos problemas a nivel de filtrado. Si cambia la presión de 10 milímetros de mercurio. Eso lo que significa es que el sistema está en un miostasis cuando tiene una presión neta de 10 torsos. La 55 hace que salga por la misma presión. Cuando hay altas presiones, hay mayor, en este caso, inflación, o liberación de agua. Esta, como es menor, hace todo lo contrario. Que decían, entonces se va a mantener el equilibrio. La diferencia entre las dos mantiene la presión en 10. Lo mismo que sucedía en el vaso sanguíneo. En el vaso sanguíneo también se va a mantener, que tenía que permanecer, o tenía que permanecer, pero que era también en 10. En este caso, tiene que permanecer la presión hidrofácila en 10. Si yo la cambio, por ejemplo, a 9, o si yo la subo a 14, la marco. Entre más presión, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si hay mucha presión? Más disminución arterial. Hay más detención de líquido por parte del tejido. Porque se sabe una absorción por parte del tejido de agua impresionante. Lo se deja. Por ejemplo, las personas que tienen problemas renales, a veces lo dejo bastante desangidos bien a tiempo. Lo se entiende. No solo lo siento. Hasta el ojo se le da. Bien. ¿Claro está allí? Profe, y esto, en un ácido úrico, ¿ese ciclo se ve también afectado? Sí, cuando no aclaro. Lo que pasa es que cuando hay estas concentraciones de soluto a nivel de tubulos, lo que hace es producir una impermeabilidad en la membrana también, porque la membrana tiene que buscar mecanismos de cierre para que no. Porque si hay mucha concentración de soluto, el agua tiende a salir del peligro. Entonces, la membrana se cierra. Entonces, no puede entrar agua. Y hay mayor agua. Hay concentraciones de ácido úrico. Por lo general, el ácido úrico se desdobla. O sea, si se recalca, se recalca en los tubulos proximales, pero se desdobla úrico. Algunos también quedan tratando de ácido úrico, pero la idea es esa. La idea es que lo menos posible de material pueda quedar hacia el fin. Y se desdobla particular. Bien, esa filtración tiene que ser regulada. Y la regulación se da por ese cambio de presión, es decir, mantener la presión en 10. Si una persona sufre una constricción o un individuo sufre una constricción o una vasodilatación de las arteriolas, ya sea aferente o aferente, puede modificar tanto el flujo de sangre renal como también el registrado de la membrana. O sea, de eso depende también de algunas anomalías que se dan a nivel glomerular. Si yo, por ejemplo, si hay, por ejemplo, una vasoconstricción de la arteriola aferente, es decir, aquí, vasoconstricción acá, pues se supone que debe bajar, debe disminuir tanto el flujo sanguíneo, que va hacia el glomerulo, como el filtrado glomerular mismo. Eso sería lo lógico. Si hay una constricción, pero si hay una constricción a nivel de la arteriola aferente, entonces lo que me va a ver es un aumento en el flujo sanguíneo, perdón, un aumento en el filtrado glomerular, porque está entrando mucho sangre. Y el filtrado disminuye, porque aquí está la anomalía, aquí está la vasoconstricción. ¿Y qué pasa cuando aumenta aquí el flujo? El flujo de sangre. ¿Cómo? Porque no permite la salida. Exacto, no solamente porque no permite la salida, sino que como hay hiperconcentración de elementos aquí, de iones, proteínas y demás, de macromoléculas, entonces lo de moléculas en esa concentración hace que la membrana se vuelva muy permeable a la vibración de agua, a la absorción de agua por parte del tejido. Entonces, va a producir edema, va a producir una resección de líquido, entonces lo que tú decías mucho, eso no es lo que se le empieza a hinchar, y obviamente va a sufrir otro tipo de anomalías, puede sufrir un paro renal, y cuando hay un paro renal, tiene más o menos 14 horas para beber diálisis. Si a las 14 horas no le hace diálisis, entre 8 y 14 horas, lo mandan aquí al lado, donde hay que hacer diálisis. Por lo general, un paciente que llegue con un paro renal, con algún tipo de paro renal, o de paro renal, no hay que tratar de hacer diálisis, es lo más fácil. Así, porque si no, mientras la persona entra en coma, y después de entrar en coma, mucha hora, no me importa. No se queda con un paro renal. Te pido un paro renal. Aquí el día de sus peñitos, aquí va a ir. Bien, haríamos dicho que la neutrona tiene dos regiones, o que me manifiestan dos regiones. En la región cortica, un arma corto, pellizco, un salto, ¿no? Tú puedes prenderte en la calle. Tenemos la arma blanca, así. Tenemos entonces que la región cortical presenta glomérulo como tal, tubulo contornado proximal, parte del tubulo contornado distal, y parte del tubulo colector. Y la corteza, perdón, la médula, tiene entonces el azahar de herde, y parte del tubulo colector. Siguiente. Sí, dentro del fenómeno de reflexión de agua. Allá voy. Bien. Dentro del fenómeno de ventilación, existen procesos muy puntuales en cada una de las regiones de la necrónica. En el cúmulo contornado proximal, más o menos un 70% de sodio, ¿esto qué será? Bicarbonato. Bicarbonato. Ah, bicarbonato. Bicarbonato, agua, cloro, aminoácidos, frucosa, ácido úrico, fosfato y demás, se empiezan a resorcer. Se ve una resorción de ellos. Lo particular aquí, y debemos tener en cuenta el término, el cúmulo contornado proximal, más o menos un 70% de resorción de sodio. Sigue. Sobre el azahar, más o menos un 20% de resorción de ese sodio y el cloro. Sigue. Y, más o menos, o más o menos no, menos de un 7% de resorción de sodio ya a nivel de tubulos vitales y tubulos colectuales. Entonces, cada vez va disminuyendo la resorción de sodio. ¿Por qué? Uno, ¿por qué menos agua? ¿Por qué menos agua? Porque recuerden que debe establecerse un equilibrio también en la transversión de sodio a nivel tisular. Si yo lo suelto todo, a mí me va a producir problema. Entonces, hay una zona, una parte de sodio que debe ser expletada. Eso por un lado. Dos, resulta que aquí entra actual también una bomba, una bomba de sodio y potasio, para mantener el equilibrio. Cuando esta bomba, cuando esta bomba, se altera, a un vaso de un patasio de tertería, está más sodio, más potasio, de lo que debe entrar, entonces se produce una, 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 que está más, hiper, o, acenio. Hercalemia. Hiperpotasio. Que también, no es tan benéfico, es muy perjudicial, a nivel tubular. Sí, más o menos, también se lo lleva a menos de pocas horas. Porque también produce un gló, hay otra cosa. ¿Qué es lo que está bien? ¿Qué es lo que está bien? Porque la concentración es potente, realmente está funcionando, después pone a funcionar otra bomba, no solamente la bomba de sodio y potasio, sino pone a funcionar otra bomba. Bien. En la zona, ya se lo había dicho, pero igual, en la zona, en la zona medular, la osmonaridad tiende a subir. En los tubulos colectores, hacia los tubulos colectores, hay gran, eh, resorción de agua, hay una gran resorción de agua, y esa resorción de agua está mediada, no se va a decir por así, sino que está mediada por la vasopresina, mediada por la vasopresina. Y aquí, el equilibrio de entrada de hidrogeniones, o de entrada de potasio de hidrogeniones, y la salida, la resorción de sodio, está mediada por la aldosterona. Además de eso, siguiente. Además de eso, dentro de este sistema, vamos a ver, hacia la, hacia la parte de la cortical, vamos a ver que existen precursores, como por ejemplo, la eritropoietina, que es media en la eritropoietina, así como también otros factores, otros fenómenos como la, la liberación de factor de crecimiento hidroblástico, que está muy implicado también en los tipos de cánceres, la liberación de, o la mediación de su residuo de mora para dividir, también en el nivel de la menos, de las altas cortesas, que están mediados también por el tema de, de filtros de absorción. Siguiente. Ahora, de ese proceso que vimos ahí, tenemos que resaltar algo, y es la absorción de sales, vamos a usar sales y agua. Muchas de las moléculas que se, que se reabsorben, que se reabsorben, por parte de la pintación, van a los capilares periculares, y van de la forma que les comentaba, muchas veces como transporte pasivo, o muchas veces como transporte saltivo. Eso hace, que suceda algo particular, y es que más o menos, se está produciendo unos 180 litros, al día de un tratamiento, o sea, de ese tratamiento, muchísimo. De esos 180 litros, 179 son retrovidos, por el tejido. y solo un litro, entre uno y dos litros, se eliminan por la orilla. Es decir, nosotros, estamos, por día, eliminando entre uno y dos litros, dependiendo, de lo que está. De lo que hay gente, digamos, hay algunos y algunas, que están en la moda ahora, de rellazar, a punta de los, 18 guases de agua, a 10. 20 vasos de agua. En este sistema límico, hoy vienen a celebrar ustedes. La mejor fiesta que existe, para eso, son los 20 vasos de agua, en la dieta del segundo, más allá de la telegería. Estamos en horario triple A, estamos en horario triple A, y hay niños que están, y están grabando, y mira, ya está. Ahora. Y ahora, después. Yo no te conocía, estas cualidades. El límico, ¿verdad? A ver. Bien. Bien. Mal. Mal lo veo. A ver. En resumidas cuentas, tenemos una, una particularidad chica. Ya están pensando, la dieta. Más de un 90% de la construcción, a nivel de los mercados, a nivel de los mercados, a nivel de los mercados, se produce, en el túbulo, otoqueado proximal. Y, ese no es, el resto está repartido, entre, el asa del eje, o la zona del asa del eje, y los túbulos, otoqueados cristales, y los túbulos colectores. Es decir, la mayor reabsorción real, está a nivel de los túbulos, otoqueados próximos. Allí está la mayor reabsorción. ¿Y ahí para adelante? Venga lo que vea. ¿Qué criterio tiene el asa del eje? ¿Qué criterio? Muy bien. También lo que vea en histología. La vida, la historia de prejardín. Eso lo tuvieron que decir. Cuando vieron histología en prejardín, tuvieron que verlo. Ahorita vieron histología en prejardín. Es un epiterio plan. ¿Camoso? Es camoso, sí, claro. ¿Camoso? ¿Camoso? Vamos a usarlo para ustedes. ¿Listo? Siguiente. Y ahí tienen más o menos una imagen de cómo se dispone la osmolaridad en las diferentes regiones. No es para decirlo todo, sino resaltar que hacia el ángulo, hacia la médula, hay mucho mayor osmolaridad en hacia la corteza, en donde los niveles pueden duplicar y rebasar esos niveles de la corteza. Lleva hasta cuatro veces por encima. ¿Por qué? ¿Por qué? Por la diferencia de presión. ¿Ya? La diferencia de presión. La diferencia de presión. Y de presión. ¿Por qué se puede hacer? La diferencia de presión. Hombre, mire, recuerda que aquí la resolución de agua es alta. Entonces, ¿qué hay más que qué? ¿Hay más soluto? Perdón. ¿Más solvente? ¿Hay más soluto? No, soluto que solvente. ¿No? ¿Solvente? Sí, hay más soluto que solvente. ¿Hay más soluto que solvente? ¿Hay más soluto que solvente? Entonces, como se está liberando mucha agua, quedan muchas concentraciones de soluto allí. Y esas concentraciones de soluto hacen que la membrana sea más permeable, porque, hombre, no tenemos que dejar que salga todo porque se está utilizando. Entonces, estas zonas tienden a ser mucho más posomales. Espero un momento, pero, relajo. Muy acelerado. ¿Ya hay que ver? ¿Anderson y ya está allí? ¿Ya hay un gas carbónico que está haciendo efecto? ¿Ya hay un gas carbónico?